Viajar es la única actividad que pagamos y nos enriquece cada vez más. La mayoría de las personas en el mundo buscamos nuestro destino y planes de viajes a través de internet. Si a ti te encanta viajar al igual que millones de personas, ya sea por placer o por negocios, imagínate que existiera un sitio que te ofrezca un descuento real de hasta el 70% menos que el precio al público. ¿Crees que tendría éxito? Alguien ya lo imaginó, lo hizo realidad y nos está invitando a formar parte de iBoomerang. Pide información a la persona que te dio este video.